El restaurante Cantabar Lorenzo Lorenzo surgió hace nueve meses exactamente. Fue una idea de hacer las cosas más caseras, más hogareñas. Hacer todo aquí directamente, de nuestras propias manos. O sea, casi no tenemos nosotros maquinaria, pero lo hacemos mucho de corazón. Completamente todo, tanto el pan, el pan de nuestra hamburguesa, nuestros panes dulces, nuestra carne. Platícanos un poquito del menú, ¿qué hay? Nuestro menú es un poco variado. Tenemos un poquito de comida española, son croquetas de jamón serrano, hechas exactamente a fuego bajo. Se tardan unas tres horas en proceso, más o menos. Tenemos comida un poco oriental. Hacemos gohan al coco con croquetas de pescado. Hacemos salsas italianas. Manejamos un poco de salchichas alemanas. En eso nos basamos para hacer nuestros brunches, que son los sábados y domingos. Son de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Durante la semana tienen desayunos, comida y en la noche, ¿qué pasa? En la noche, en la noche hay obras y aquí viene muchísima gente y viene a probar tanto las bebidas como nuestros platillos. Lo que piden mucho es la hamburguesa Lorenzo. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. La hamburguesa Lorenzo es una combinación de tres carnes, de pecho, cirlón y aguja. Con eso se complementa con un queso bongursola y más aparte otro queso incluido y nuestro aderezo sheik especial y el pan de papa que lo hacemos aquí también. Aquí este es el teatrino. Aquí hay obras entre fin de semana y pues también por eso se jala más gente. Claro. Porque igualmente como pueden estar viendo la obra, pueden estar pidiendo y comiendo y degustando la obra. ¿Y qué tipo de obras hay? Ah, es de todo tipo de cabaret, cómicos, más que nada son cómicos. Por ejemplo, ¿cuáles serían los tres platillos o las cosas que la gente tiene que venir a pedir que no se pueden ir sin probar? Es el gin tonic de la casa. Aquí lo hacemos especialmente, no ocupamos bebida ya con gin, no, lo hacemos nosotros aquí, todo. El gin tonic, lo que es la hamburguesa Lorenzo, como ya te había comentado. Y las croquetas también las piden muchísimo. Lorenzo Café Bar es el lugar ideal para salir con amigos y disfrutar de los deliciosos platillos que ofrecen con un buen drink. Con imágenes de Miguel Ángel López, Lorenza Lazo. ¿Qué les pareció? La verdad es como uno de mis lugares favoritos a partir de hoy. No, está muy, muy padre, la comida está deliciosa, el ambiente es súper relajado, muy low key, pero se come súper bien y aparte tiene mucho ambiente divertido, ¿no? Hay algo raro que no en todos lados lo consigues, que es stand-up comedy, shows y hay algo todavía más culto. Todos los jueves, bueno, los últimos jueves de cada mes es karaoke bar. Entonces, la gente se pone como muy, pues, se desplaya. A mí este plan, la verdad, se me hace padrísimo, ¿no? Porque a veces nos cansamos como que simplemente de ir a cenar con el novio o con los amigos, etcétera. Y como que ya se vuelve una rutina. O sea, sí, vamos a cenar y cambias de restaurante, pero sigue siendo el mismo plan. Entonces, está padre que puedas disfrutar como de distintos shows, pero cenando algo como súper rico. Entonces, la verdad, a mí sí se me antojó. O además me contaste que los postres y que toda la comida es una delicia. Esa tal hamburguesa, Lorenzo, el pan está hecho como con papa. Entonces, no te sabe tan masoso y está deliciosa. O sea, yo no podía más. Así, hasta me dio pena de todo lo que me comí. Y el pan francés, ¿no? Que nos contabas que es como una tapa de pan francés, luego una capa de... Mermelada, y luego pan francés. O sea, yo lo veía en las fotos y yo le decía a Lorenza, por favor, traenos, se ve delicioso. Sí, no, bueno, estaba yo feliz, no podía parar de comer. Pero, bueno, lo interesante es que es todo el día, no solamente la noche, ¿no? Sí, hay desayunos. Los fines de semana hacen brunch, que también tienen como muchos platillos muy ricos. Entonces, desayuno, comida y cena. Y los fines de semana, pues te digo que está como el jueves, viernes y sábado, hay o stand-up, o show, o karaoke, o diferente cosa. O, bueno, también pueden ir al teatro, ¿no? Que está ahí al lado, el Forza Express, y de ahí se van a cenar. Claro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!